El hombre que está bateando el primer lanzamiento, saca un batazo, la bola va a caer de hit en el derecho, rápido mandan al de tercera, al de segunda. Le ponen freno y con esto toman ventaja, están ganando una carrera por cero, se quedó hombre en segunda, vemos los números de García que saca un rodado, la pelota va hacia el campo corto, parece ser bueno para dos en segunda, el primero, en primera no hay segundo, aunque en esta ocasión también muy lento el rodado. Hay que darle mucho crédito aquí a García que no fue la mejor conexión, pero sirvió para producir. Allá va con el picheo línea, va a producir flores, la bola va de hit, 3-0 ganando Chihuahua, agarró mucho del plato ese picheo y un sencillo para poner el juego, ahora con ventaja de tres para los de casa. Picheo pegado el Izalde, castiga la bola y la va a botar, adiós se fue la pelota con ronda el Izalde y ahora el juego, 10-0 ganando Dorados y no ha caído el primer out. De la entrada 6, una paliza ahora en favor del equipo de Chihuahua, a Chihuahua, los dorados con gran ofensiva en este juego, están dándole rumbo a lo que puede ser su primer triunfo en el fin de semana contra los toros. Los toros cuadrangular de Lizalde. Los toros tratando de hacer algo pero no será el día de hoy, amargo, chocolate, así cayó el out 27, ponchado, Jairus Richard, se acabó el juego de pelota, ganaron los dorados y blanquearon con 14 imparables el día de hoy. A los toros le hicieron 10 carreras.